¡Hey! ¿Cómo está mi gente? Espero que estén bien y espero que estén pasando un día hermoso junto a su familia y su amistad. Espero que estén pasando un día espectacular. Bienvenidos una vez más a este mi canal y también tu canal perfumado. Mi nombre es Harold Cotto y en el día de hoy voy a estar hablando acerca de un perfume clásico el cual tengo la oportunidad de tenerlo en mi colección hace poco y que tengo mucho que hablar sobre él. Este es Karl Lagerfeld Classic. Así que si quieres saber más sobre este perfume, quédate porque esto te va a gustar. Bueno mis amigos, como siempre debo comenzar diciéndoles gracias a todos ustedes que sacan de su tiempo ocupado para ver uno de estos mis videos. Es para mí una alegría el poder tenerlos aquí y que pues dediquen un tiempito para ver algo de este su servidor, ¿verdad? Que lo que tiene es la intención de poder, como ustedes, compartir las experiencias con los perfumes. En el día de hoy vamos a estar hablando de este perfume Karl Lagerfeld Classic. Un perfume que he tenido la oportunidad de probar y que le he dado caña en estos días, como ustedes pueden ver por aquí. Porque he estado haciendo pruebas durante todos estos días, no solamente pruebas, sino que también lo he disfrutado muchísimo. Karl Lagerfeld Classic es un perfume que está entre nosotros desde el año 1978. O sea que es un perfume que ya tiene más de 40 años de historia. Y es un perfume que con más de 40 años de historia todavía se sigue vendiendo y por algo será. Pero yo voy a hablar un poquito de mi experiencia acerca con este perfume. Este perfume que fue lanzado por Karl Lagerfeld en el año 1978 por el perfumista Ron Winnegrad. Es un perfume que tiene en sus notas de salida, aldeídos, estragón, tiene esclarea, bergamota, lima ácida, tiene unas notas verdes. En sus notas de corazón tiene tabaco, tiene sándalo, tiene raíz de lirio, pachulí, tiene rosas, tiene cedro, jazmín. Y en sus notas bases tiene ámbar, almizcle, vainilla, buco de roble y abatonca. Como es típico de la perfumería entre los años 70, 80. Básicamente estos perfumes venían cargados de un sinnúmero de notas. Y ahí es que nosotros conocemos que ahí es que está verdaderamente el arte de un perfume. Cuando podemos ver que de todas esas notas no se siente un mogollón de aromas y cosas horribles. Sino que se siente un perfume muy rico, muy agradable a la usanza de aquellos años a principios de los 80. Los cuales muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de criarnos con ellos. Ahora bien, he estado haciendo las pruebas en estos días con este perfume. Y me he llevado una sorpresa muy grata. Verdaderamente que es un perfume que he aprendido a amar y a querer mucho en este corto tiempo. Y que creo que va a seguir formando parte de mi colección. No importa las veces que lo tengan que comprar. Yo creo que voy a tener siempre que pueda una botella de este Carlag F Classic. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que ha sido mi experiencia con lo que es Carlag F Classic. Carlag F Classic, debo decir, que tiene una salida que puede parecer fuerte para alguien que no está acostumbrado a este tipo de perfume. Es decir que en estos días nosotros estamos viendo lo que es la costumbre a las narices de estar usando perfumes más dulces. Es otro tipo de perfume, tal vez perfumes más frescos. Y este tipo de perfume, pues a una persona el día de hoy, al atomizarlo le puede resultar desagradable. Claro está, claro está. Es que después de algunos días de haberlo probado y haberlo sentido. Y haberlo experimentado todo el desarrollo de este perfume, pues he podido tener una visión diferente de lo que es el perfume como tal. Este perfume, cuando yo lo esprayé por primera vez, mi esposa, cuando lo sintió, pues echó hacia atrás. No me gusta, es un perfume feo. Pero sin embargo, durante algunos días que lo he estado utilizando, parece que de cortita memoria olfativa, ha dicho, oye, ese perfume te huele muy bien. Te queda muy varonil. Es un perfume que te resalta en la piel. Y le digo, pues increíblemente ha sido el perfume que los otros días dijiste que no te gustaba. Y es que, volvemos al principio, Carly Gelfield tiene una salida que es diferente a lo que es la salida de los perfumes hoy en día. Digamos que los perfumes de hoy en día están hechos y preparados para enganchar a la gente con aromas más dulces, aromas frescos. Sobre todo los aromas dulces que son los que más predominan hoy en día. Y este es un perfume que es de macho, es un perfume de hombre. Esto tiene una salida de una naranja, aunque no lo declaran las notas. Yo puedo sentir una naranja amarga que, aunque es amarga, no deja de sentirse dulce. Pero no el dulzor al que estamos acostumbrados hoy en día. Adicional a eso, se puede sentir también lo que son unas notas herbales. Las notas herbales, muy ricas, muy agradables, que se acompañan casi de inmediato con lo que son notas florales. Y es verdad que la nota floral están declaradas más bien en lo que es la parte media del perfume. Pero este perfume casi desde que se espraya, debo decir, se me traba la lengua. Casi desde que se espraya y salen lo que son las notas herbales, lo que es la nota cítrica. Se puede sentir rápidamente esa nota de naranja que vuelvo y digo no declarada. Pues se puede sentir también lo que son las notas florales. Aunque no declara anís, que es otra cosa que yo siento en este perfume. Aunque no declara anís, yo le puedo sentir una pequeña, una ligera nota de anís. Algo anisado en el perfume. Tal vez sea lo que es la conjunción de estas notas unas con otras que tal vez en mi nariz pues hacen que yo sienta esa nota de anís. Y una nota atalcada que también sale y predomina bastante desde que se espraya el perfume. Luego de unos 30 a 40 minutos comenzamos a entrar en lo que es la fase media del perfume y entonces comienzan a sentirse adicional a las notas florales. Comienzan a sentirse unas notas amaderadas aportadas por lo que es el sándalo y el cerro y esto acompañado claro está de una nota de tabaco seco pero que es un tabaco seco muy agradable. Este perfume que para mí es una ricura, para mí es una ricura, es muy agradable, es muy agradable. Sobre todo en la fase media porque déjeme decir que a mi gusto, a mi gusto, en la fase media es la fase que más he disfrutado del perfume donde se pueden sentir esas notas amaderadas, digamos que algo un tantito cremoso que aporta el sándalo pero no a la cremosidad este del sándalo actual o al tratamiento del sándalo actual que nosotros estamos acostumbrados hoy en día, tipo Santal 33, no, un sándalo un poquito más seco, menos cremoso pero que sí que está ahí con esa cremosidad y la nota, digamos un tanto más fuerte y dura de lo que es el cerro junto a ese tabaco. Delicioso, es delicioso. A mi gusto, repito, la mejor parte del perfume que va a estar durando en piel aproximadamente hasta la cuarta, tal vez hasta la quinta hora y ya comienza a entrar a lo que es la faceta final. La faceta final de este perfume para mí fue toda una sorpresa porque después de todos estos cambios, digamos de una salida como un tanto explosiva que luego se recoge y comienza a trabajar y evolucionar esta parte de lo que son las maderas, el sándalo y el tabaco, pues en la parte final del perfume pues comienza a sentirse una faceta limpia, una faceta fresca. Ya la carga atalcada desapareció casi por completo, casi inexistente. Baja un poco la carga de las maderas y el tabaco y se comienza a sentir más lo que es esta carga limpia con un toque ligeramente terroso, ligeramente avainillado pero un avainillado sutil, un avainillado que va a darnos un toque de dulzor con lo que es la batonca y todo esto pero principalmente y primordialmente un toque de frescor. Perfume que mientras más lo he usado, más me ha gustado y que verdaderamente es un perfume que yo les voy a decir. Yo escuché reseñadores que hablaron de este perfume que en esencia no dijeron nada ni explicaron nada de las notas ni nada de las experiencias sobre el perfume y hay gente que literalmente han dicho este perfume huele a trasero por no decir la otra palabra que se oye más vulgar en YouTube que el perfume huele a trasero pero a mí no me consta que sea así es un perfume que lo he encontrado muy varonil, muy de señor ocasiones de uso de este perfume pues este perfume yo lo considero en mi opinión, en mi opinión un perfume todoterreno yo creo que es un perfume que se puede utilizar todo el año porque aunque es un perfume que quizás muchas personas digan bueno esto puede ser un poquito más otoñal y más para la noche yo donde vivo, que es Puerto Rico que hace pues la temperatura es cálida el perfume ha tenido un muy buen comportamiento muy rico, lo he disfrutado desde principio a fin y lo he sentido toda la vida del perfume este perfume tiene una duración en mi piel de unas 7, 8 horas 7, 8 horas no va más allá no es un bismow es un perfume que ha pasado por lo que son las reformulaciones y que de lo poco que he encontrado información sobre él sí que he visto que hay mucha gente que se han quejado de lo que son las reformulaciones y de que antes que se sentía más bestia que llenaba más habitaciones y por demás pero a mí me parece un perfume que está muy bien hecho y que ha pasado muy bien lo que son las reformulaciones a través de los años y que para mí vale mucho la pena tenerlo en colección como les dije al principio quizá un perfume que a muchos no les guste que a muchos no les agrade pero que un perfume que a mí me ha resultado una ricura de perfume y que verdaderamente lo puedo recomendar no lo recomiendo para muchachitos jóvenes no, yo creo que por una persona de 30 años en adelante que se sienta bien puesto para llevar este perfume porque este perfume requiere de un cierto carácter que quizás un carácter juvenil y jovial de una persona que no se sienta adecuada no vaya a encajar con lo que es el aroma de este perfume así que Karl Lagerfeld Classic de Karl Lagerfeld verdaderamente un perfume riquísimo gracias, gracias gracias a todos ustedes por estar aquí y formar parte de este canal a los que no se han suscrito suscríbanse que es completamente gratis no cuesta nada forman parte de esta hermosa comunidad no olviden por supuesto no olviden por supuesto darle like al video y compartirlo a ver si hacemos que este canal pueda seguir creciendo y formar algo aquí muy bonito ¿verdad? para el disfrute de todos así que un abrazo chao nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!